Los Cholos de la Fumbia Abandonado, hoy me dicen Repítese campanas tú al marchar Amigosas, ¿qué te crees? Mañana tendré dinero y te buscaré Llorando tus errores vivirás Llorando de este amor Dejarás de quererme si tal vez Olvidarme jamás Y este es tu grupo Los Cholos de la Fumbia Y esto es para ti Niña bonita Abandonado, hoy me dicen Repítese campanas tú al marchar Amigosas, ¿qué te crees? Mañana tendré dinero y te buscaré Llorando tus errores vivirás Llorando de este amor Dejarás de quererme si tal vez Olvidarme jamás Cholos de la Fumbia Cholos de la Fumbia Cholos de la Fumbia Cholos de la Fumbia Cholos de la Fumbia